Amigos y amigas, el otro día he pasado por el Lidl porque en el folleto que había recogido la vez pasada he visto que estaba un tubo, una manguera de jardín de 30 metros. Ahora justo en el garaje me hacía falta un tubo largo para llegar hasta afuera donde tengo coches y furgonetas y también por el balcón me hacía falta algo parecido. Entonces entre el uno y el otro 30 metros eran la medida perfecta que realmente me hacía falta. El precio alrededor de los 13 euros más o menos también era un precio muy muy interesante y aparte de todo Flora Best, la marca que ofrece este producto, incluye también los conectores por el tubo que se ponen a sus extremidades, son conectores rápidos que simplemente no necesitan de abrazaderas, de fajas de metal, simplemente el tubo se pone adentro, se cierra una rosca y el tubo se queda perfectamente bloqueado y atrapado. Una maravilla. Ahora, ¿dónde está el problema? Porque siempre cuando uno va a comprar el Lidl o por lo menos cuando yo voy a comprar el Lidl me encuentro una mala sorpresa. Vamos a ver, para enseñaros cuál es el problema, doy una vuelta y aquí está el tubo, ¿ok? La primera mala sorpresa es que es un tubo muy muy suave, ¿ok? La segunda mala sorpresa es que esta textura de una trenza supuestamente metálica o una trenza de plástico más duro es simplemente una textura. Ahora, en los tubos decentes está una reja como esta alrededor de un tubo o inundada en el plástico del tubo que sirve para mantener la sección del tubo más redonda y evitar que el tubo nos haga este trabajo, así, cuando lo estamos utilizando. Cuando un tubo, como todos pueden imaginar, te hace esto, prácticamente el agua se para y te paras también tú. En realidad, esta reja, que como ya he dicho, a veces es metálica, a veces es de un plástico más duro sirve simplemente para mantener el tubo redondo, constantemente redondo y no tener esta cosa negativa de una curva que te para el flujo de agua. Aquí, esta reja es simplemente un dibujo hecho en el tubo, nada más, nada menos. Y es una cosa que un poco... a mí me parece tomar el pelo a los clientes. Ahora, tú dices, ah, lo puedes devolver. Sí, ahora vamos siempre devolviendo todos los productos. En realidad, para hacer un tubo de 30 metros con los conectores no es caro. Y visto que yo lo debo utilizar para cortarlo, me hacen falta 10 metros en el balcón y otros 20 metros en el garaje, amen. Ahora me lo arreglo así para como me hace falta y ya está. Pero una cosita sí, me pasó igualmente con el tubo de la ducha. En la ducha normalmente está un tubo de un metro y medio, dos metros más o menos para ducharse y cuando lo vi en la confezión del Lidl también tenía una trenza parecida a esta. Yo antiguamente tenía un tubo de la ducha que tenía como una trenza de metal todo alrededor y por dentro estaba el tubo de goma para hacer pasar el agua. El tubo de metal siempre, como en este caso, como ya he explicado, no permitía al tubo de hacer este trabajo. Entonces uno tenía la posibilidad de ducharse tranquilamente volteando y revolteando el tubo y nada, he comprado uno que parecía, era parecido al viejo mío que tenía que ya perdía agua y llegado a casa sorpresa, como en esto, como en esta manguera, también en el tubo de la ducha estaba un dibujo en lugar de una reale trenza metálica o de plástico más duro que debe mantener el tubo redondo y siempre abierto. Esto solo quería comentar y hacer presente a los que se encontrarán también ellos esta sorpresa porque es una sorpresa. Posiblemente muchos clientes no se van a dar cuenta de esto medio engaño. Claro, engaño engaño no es, pero esta es una simulación de un producto bueno y en realidad están dando algo que en lugar de ser bueno, el bueno lo tiene simplemente dibujado. Ok, con esto es todo. Si necesitáis un buen tubo, conviene irse a la ferretería más cercana, hablar con el propietario de la ferretería y que él te corte el tubo apropiado del diámetro correcto y con las características mejores para el servicio que debe hacerte. Ok, amigos y amigas, un saludo. Os dejo con esta imagen del tubo Flora Best que se encuentra en el líder para 12-13 euros. A la próxima. Chao.